Si no te tengo a mi lado, no sé qué va a ser Yo sé que piensas que contigo solo fue un placer Pero no, oh no, de ti me enamoré Tu sonrisa y tu forma de ser fue lo que me hizo saber Increíble persona que eres, esa chica que veo y te ve Como tú no hay perfecta mujer, lo tuyo es diferente no es interés Como tú no hay perfecta mujer, que me haga sentir como usted Que me hizo volver a nacer Tú estás en mi corazón, desde la primera vez que te vi Tú listo para brindarme tu amor, y yo listo para hacerte sufrir Mi intención fue hacerte llorar, mi única intención fue hacerte reír Yo viviré siempre feliz, una vez que estés junto a mí Una vez que tú estés junto a mí, viviré por siempre feliz Estás a ver la puerta, directamente a Martín Amor, desde Venezuela ¡Salud! Tú estás en mi corazón, desde la primera vez que te vi Tú listo para brindarme tu amor, y yo listo para hacerte sufrir Mi intención fue hacerte llorar, mi única intención fue hacerte reír Yo viviré siempre feliz, una vez que estés junto a mí Deja a ver la puerta, directamente a Martín Amor, desde Venezuela ¡Salud! Deja a ver la puerta, directamente a Martín Amor, desde Venezuela ¡Salud! Venezuela y Cuba colaborando, pa' Te escribo aquí, Carlito Me reporto desde donde Crown Plaza Downtown Venezuela y Cuba colaborando, pa' Te escribo aquí, Carlito Me reporto desde donde Siéntete a mi lado, no sé qué va a ser No sé qué piensas, que contigo solo fue un placer Pero no, oh no, de ti me enamoré Tu sonrisa y tu forma de ser fue lo que me hizo saber Increíble persona que es, esa chica que veo y te ve Como tú no es perfecta mujer, lo tuyo es diferente, no es interés Como tú no es diferente, no es interés Como tú no es perfecta mujer, que me haga sentir como usted Que me hizo volver a nacer Con fin declaró la deign y que te da No sé qué piensas Siste Hadi